En un gran ambiente generado por las porras que acompañaban a cada una de las candidatas, así como de la presentación de diferentes grupos de danza, polinesia y salsa, entre otros, este sábado se llevó a cabo la elección de reina de la Feria Huejo Tzingo 2018, que después de tres pasarelas dejó como finalistas a Nilda, Lupita, Evelyn y Aislin, quienes concluyeron dicho certamen con una sesión de preguntas y respuestas. Tengo a mis abuelos y me dan una sabiduría y valores. Yo creo que no existe ninguna profesión que no podamos ejercer. En pleno siglo XXI se siguen viendo mujeres que han salido adelante, que tienen profesiones que jamás imaginábamos. Así que no existe ninguna que nosotros estemos dispuestos a desarrollar. Creo que la belleza nos la inculcamos nosotras mismas. Gracias. Para mí significa estar orgullosa de sus raíces, de sus costumbres, tradiciones, de su gente tan legota, pero sobre todo es un honor pertenecer a este municipio tan hermoso, lleno de buenos principios y valores. Muchas gracias. Y fue así como el jurado calificador dio el tercer lugar a Guadalupe Cosme Algomeda, el segundo lugar a Evelyn Carbón Torres y el primer lugar a Patricia Aislin Reyes Mendoza, mientras que Nilda César Santillán fue elegida como mi simpatía. La reina Hueso 5, 2018, es... ¡Así! ¡Gracias! ¡Gracias!